...de la dignidad del pueblo mexicano y no envidio a los niños héroes de México porque los admiro también y creo que los niños héroes pertenecen a México y pertenecen también a América porque cayeron luchando contra el imperialismo y ha puesto sobre todo a América su carra. Quien les habla aquí no viene como un romántico o un iroso sin historia a proclamar su fe en una idea. Quien les habla aquí ha visto caer en combate 70 compañeros luchando contra la dictadura albatista. Quien les habla aquí puedo decirles que la juventud cubana, la generación presente, han tomado ya en sus manos la bandera de la revolución.